Bien, estamos de vuelta. Antes de irnos hablábamos de los errores que se cometen. Bien, cuando ya usted está de lleno en el negocio de los bienes raíces, si usted comete errores que no le permiten tener las ganancias que debería tener y que incluso pueden llegar a hacer que usted tenga grandes pérdidas en el mundo de los bienes raíces. Entonces, para evitar eso, usted debe de tomar una serie de pasos que yo les voy a ir explicando paso por paso y que quiero que usted lo tome en cuenta. Lo más importante en esto es seguir los consejos de los expertos. Usted se involucró en el mundo de los bienes raíces, no tiene que ser un experto para ser exitoso, pero sí debe llevarse de los que saben para evitar que le sucedan problemas en ese sentido. Cuando se llevan a cabo este tipo de negocios de los bienes raíces, se pueden llegar a cometer errores, como en todas las cosas que hacemos en la vida. Entonces, esto se debe a que usted en muchas ocasiones no aplica los conceptos básicos que hay. Entonces, yo les voy a decir algunos de esos conceptos básicos. Miren, uno de los errores que se cometen en el mundo de los bienes raíces que lo pueden llevar a usted a no tener una ganancia adecuada es querer ponerle un valor demasiado elevado a la propiedad. Hay personas que tienen una vivienda, que tienen un apartamento, que tienen una casa, que tienen un solar, que quieren venderlo excesivamente por encima de su precio. Y eso trae como consecuencia, simple y llanamente, pérdida. ¿Por qué? Porque si usted está vendiendo, por ejemplo, un apartamento que tiene una tasación de 5 millones de pesos, si usted quiere venderlo en 7, porque ese es el precio que usted considera que debe de ser, pues usted está perdiendo dinero. Está perdiendo dinero, está perdiendo dinero porque con el paso del tiempo, esos 5 millones de pesos en sus manos hacen más que cuando Dios lo ayuda a venderlo en 7. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque el que está comprando, al igual que usted que está vendiendo, sabe cómo andan los precios. Entonces, una sobrevaluación de una propiedad puede ocasionar una pérdida. La mayoría de la gente que está comprando, sobre todo si son viviendas que ya son reventas, sabe cuál es el precio más o menos del área. Es diferente cuando una persona compra un apartamento en un proyecto nuevo que sabe que el precio es ese. Esa es otra de las cosas que se dan en el mundo de los bienes raíces, que muchas personas que están comprando quieren que les hagan una rebaja. Y esa rebaja solamente se puede lograr si usted está comprando algo que es una reventa, rebaja-reventa. Es decir, alguien compró en 5 millones y lo está queriendo vender en 7 y queriendo tener una ganancia de 2. Si usted compró en 5 y no quiera vender en 7 de inmediato, eso le ocasiona pérdida. Porque esos 5 millones que usted quiere convertir en 7 de inmediato, eso es imposible. A no ser, hago la aclaración, a no ser que usted, por ejemplo, haya comprado una propiedad que haya sido ejecutada por un banco, que en esos casos se pueden dar esas oportunidades. Es decir, es una gran oportunidad comprar propiedades ejecutadas por los bancos que tienen un valor de mercado muy superior, que están un poco deterioradas, que usted le invierte una poca cantidad de dinero y que suben de inmediato el precio. Eso sí, pero no pretenda tener una ganancia extraordinaria porque eso más bien le ocasiona una pérdida. Vender una propiedad, otro aspecto que le hace perder dinero a usted, es querer vender una propiedad, como ponen muchas personas a un letrero, sin intermediario. ¿Y quién le ha dicho a usted, mi querido propietario, que usted, que es el dueño de esa propiedad, es un vendedor de bienes raíces? Óigame, señor o señora, sáquese de la cabeza que si usted pone un letrero en su casa de venta sin intermediario, ¿eso le va a permitir venderlo más rápido? No, usted está dejando de ganar dinero por ponerle un letrero a su casa de que le vende sin intermediario y por usted no querer pagarle la comisión a ese profesional de los bienes raíces que se lo ganaría por hacer el trabajo. Entonces, eso es un error. Es un error querer vender de manera directa. Otro error que cometen las personas que están vendiendo sus propiedades es omitir datos de la propiedad. Hay personas que creen que van a engañar al comprador, no diciéndole, por ejemplo, si pagaron a tiempo sus impuestos, si la propiedad no tiene deuda. Entonces, es un error de su parte, es un error de su parte, querer vender esa propiedad con una deuda, porque a la sazón, cuando el posible comprador se entera, no se la va a comprar. Entonces, usted tiene que dar toda la información precisa de la propiedad que usted está vendiendo. Hay otra forma de perder dinero que ya la hemos visto en otros programas, pero que lamentablemente se da, y es que la imagen de la propiedad que usted está vendiendo está muy deteriorada. Si usted tiene una propiedad y la está vendiendo con un grado de deterioro tal que le hace daño a la vista del que lo va a comprar, usted va a perder dinero. Vamos a seguir con este tema después de la pausa. Adelante. Adelante.